Hola, somos Ana y María, somos agricultoras de la zona de La Cañada y esta es nuestra cuarta campaña con Azovian. Esta pera se caracteriza por su gran calibre, su maduración rápida y su rojo intenso. Es un tomate que, como no tiene mucho estrío, nos permite recolectar directamente de la mata la caja para su venta y una de las características más importantes para nosotros y por la que seguiremos apostando por Azovian es porque tiene resistencia al virus de rugoso.